Bueno, Elizabeth, estrenando pintura, contanos cómo se comporta este nuevo color en la cancha. Es re lindo, está bueno, es un cambio, siempre tuvimos verde, verde y rojo, y este año como no había rojo, bueno, quedó otra azul, pero a los chicos ya les gustaba, o sea, me lo pedían. Yo noto que por ahí es un color que a mí por ahí me encanta usar un poco la vista, pero a los pibes es lo que más les gusta, así que bienvenido sea. Y bueno, re bien, porque bueno, es la altura, esta altura del año donde nos juntamos todos para colaborar, pintar las canchas, cada uno en el ratito que puede, venir a limpiar, agacharse y estar tres horas pintando los flejes, y bueno, es la ocasión donde los chicos sienten más que el club es de ellos. Como se apropian del lugar de alguna manera. Sí, sí, y lo hacen a veces las madres se quejan porque dicen, mi casa no hace nada, y acá viene, barre, pinta, bueno, es otra historia. Bueno, y es otra historia también la de este fin de semana que tienen torneos, se están preparando para ir a dónde. Este fin de semana nos invitaron de Pehuenes a jugar sub-14 y sub-12, así que estamos viajando con alguno de los chicos. Hace rato que no vamos a Pehuenes, es un club que tiene jugadores en alta competencia, que viajan, entonces no sabemos muy bien con qué nivel nos vamos a encontrar ahora. Es lindo porque es polvo de ladrillo, cuatro canchas techadas, otra infraestructura, otra historia. Es como una competencia más, no es encuentro, es torneo, más a cara de perro, digamos, Juan. Más dura la competencia. Claro, así que bueno, los chicos están entusiasmados, igual nosotros de nuestra parte les pedimos que relajen, que está todo bien, que van a jugar, pero bueno, no sabemos con qué se van a encontrar. Y torneo con piso de ladrillo, para ellos también es nuevo. Para la mayoría es nuevo, tengo que ver que tengan las zapatillas y todo eso. Sí, están re entusiasmados. Aparte, como tienen cuatro canchas van a jugar bastante, partidos largos. Vamos el sábado y volvemos el domingo y vamos a ver cada uno como el desempeño, digamos. ¿Cómo se acomodan allí sobre el ladrillo? Claro, en general bien. El problema lo tienen los de ladrillo cuando vienen al cemento que no pueden patinar. En cambio, sobre todo los chicos que son más dúctiles, que se adaptan, va, va re bien. ¿Y qué pasa con los próximos torneos? Sabemos que también hay otros también muy próximos a jugarse. Sí, tenemos el torneo por equipos, que ya es un clásico dos veces al año, tenemos el apertura y el clausura, donde se juegan puntos en la cancha y fuera de la cancha, con concurso, vuelta al mundo, concurso de tortas, bueno. En todos los torneos hay novedades y sorpresas. ¿Y esto se va a desarrollar cuándo? Eso empieza el otro fin de, el 3 de noviembre, se va a desarrollar durante dos fines de semana y ahí participan todas las categorías, todas las edades. Y bien, mucha expectativa, porque está bueno, ahí confluyen todos, los grandes, los chicos, las mujeres, los varones. Y bueno, poniéndole pila, porque venimos de una semana donde nos robaron la red, nos robaron las pelotas, pero bueno, siempre remándola. ¿Nos robaron la red? ¿Qué fue esta semana? Fue el jueves de la semana pasada, se la llevaron limpita, bueno, qué sé yo, ojalá que sea para armar otra cancha. Y al día siguiente, un canasto de pelotas. Pero bueno, acá estamos, igual, dándole para adelante.